Hola mi gente, este enigmas, algo espectacular hizo el gobierno suizo con la bandera peruana, la proyectó en la montaña más famosa de los Alpes suizos, para expresar su solidaridad con el pueblo peruano que también sufre los estragos del coronavirus, Suiza proyectó en la montaña Matterhorn de los Alpes suizos la bandera nacional, la embajada de Suiza, en Perú difundió la imagen de este gesto de fraternidad con estas palabras, desde los Alpes suizos les enviamos al pueblo peruano una luz de esperanza, compasión y amor, en apoyo a la lucha contra la pandemia del coronavirus, el pueblo de Sermant, Matterhorn se solidariza con todas las personas viviendo en estos tiempos difíciles y agradecemos a todos aquellos que dan su apoyo para superar la crisis, agradecemos igualmente a las diversas instituciones del gobierno peruano que nos apoyaron en la repatriación de numerosos ciudadanos suizos, juntos somos más fuertes, este gesto de amistad entre naciones se ha vuelto tendencia en redes sociales, en estos momentos de crisis mundial es bueno apreciar este tipo de cosas, cabe indicar que hasta la fecha tres países sudamericanos fueron proyectados en esta gran montaña, Perú, Brasil y Argentina. Esto sería todo, gracias por ver el video, hasta la próxima. Cuando despiertan mis ojos y veo que yo sigo viviendo contigo, Perú, emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo, Perú. Tú si eres grande y siempre lo seguirás siendo, porque todos estamos contigo, Perú. Sobre mi techo yo llevo tus colores y están en mis amores contigo, Perú, somos tus hijos y nos uniremos que al fin triunfaremos contigo, Perú. Unido a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido a la sierra, unida 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 a la Yo quiero darte mi vida y cuando me muera se dé el olor de unirme en mi tierra contigo, contigo Perú. Yo quiero darte mi vida y cuando me muera unirme en la tierra contigo Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.